hola cómo están bienvenidos al canal es una compra que realicé en la tienda de wall green aquí les va a compartir mis ofertas que realicé los uva y cótex no están regresando nada están a 2 por 10 dólares para eso tenía yo un cupón digital de 3 dólares en la compra de uno también tenía yo un cupón de un dólar 50 centavos también para un producto entonces si me quedo a pagar cinco dólares 50 centavos lo que pagué lo que pagarían y si tienen la aplicación y gota está regresando 3 dólares por cada producto parece que es límite de 3 y también parece que el reembolso creo que vence el día de mañana si ustedes ahora sí que lo van a comprar por el reembolso primero asegúrense que lo tengan hay veces está que un día pero hay veces ya temprano ya desaparece está bien si todavía el día de mañana pues está la opción de que todavía tengan ese cupón pues estaría bien bueno el reembolso y entonces así menos 6 dólares entonces que me regresó me queda completamente gratis con una pequeña ganancia de 50 centavos de aquí los crees están a 4 dólares y cuando compras dos productos te estará imprimiendo una catalina que es un cupón manufacturero entonces sería un cupón de estos 4 dólares entonces si están a 4 dólares sería un total de 8 dólares hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de los dos me quedo a pagar 5 dólares me regresaron 4 dólares de la catalina me queda un dólar a 50 centavos por cada producto por lo cual es un excelente precio son los productos estos grandes los iris sprint todavía está la oferta parece que la semana pasada también estuvo están a dos por ocho dólares y cuando compras dos te estarán dando por cuatro dólares de cash reward que se llama creo bueno este puntos quedan en la cuenta entonces están así a dos por ocho dólares van a dar dos cupones de un dólar no recuerdo cuando salió parece que la semana pasada entonces van a dar dos cupones de un dólar van a pagar seis dólares regresan cuatro dólares en puntos les queda dos dólares a un dólar por cada producto por lo cual se me hizo un excelente precio de aquí los colgate están estos productos están a cuatro dólares también están entrando los cepillos y también los enjuagues pero yo cuando quise mandar el cupón de los enjuagues ese cupón estaba que ya no estaba disponible no sé qué pasó y pues en la tienda que fui yo creo que muchas personas aprovecharon solamente encontré un producto y por lo cual pues digo que como sea el cupón ya había desaparecido ese especialmente para los enjuagues entonces hay dos cupones uno para de cuatro dólares en la compra de 21 de cuatro dólares en la compra de dos si esto es tú todavía tuvieran el cupón de cuatro dólares en la compra de dos enjuagues pues les quedaría también gratis entonces están así a cuatro dólares cada producto y cuando compras dos te estarán dando también cuatro dólares de cash reward para eso pues este no hay límite entonces aquí compré los dos horas y que las dos ofertas y me regresaron pues los ocho dólares entonces así por dos ya sean estos o estos están así cuatro dólares sería un total de ocho dólares hay un cupón digital de cuatro dólares en la compra de dos ya sea para este y para este son diferentes cupones queda pagar cuatro dólares le regresan sus cuatro dólares de puntos o cash reward como se llame les quedan completamente gratis y pues eso sería todo lo de mi compra aquí yo solamente este pagué con puntos parece que me iba a ser un total de 20 no recuerdo cuánto iba a ser una buena aquí está 24 dólares con 50 centavos aquí yo pagué con 20 dólares y me regresaron la catalina y me regresaron cuánto fue que me dieron los 16 dólares no 12 dólares de puntos aquí están me dieron 12 dólares de puntos y pues ya si así me quedó ya si ustedes tuvieran este el per de papel pues estaría mejor pero yo en esta ocasión no quise pagar parece que mandaron en la aplicación pero yo por lo regular hay veces este no se me no me dan los puntos aunque pagué yo y en esta ocasión pues quise ahora sí que aprovechar los puntos que tenía yo para pagar así esta oferta y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen una inscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye